Este tema saludo a Ricardo Smith, analista en temas de energía, sustentabilidad y asuntos globales. Muchísimas gracias Ricardo por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, hay algunos analistas que aseguran que esta reforma eléctrica es una contrarreforma energética. ¿Realmente la Comisión Federal de Electricidad y Pemex salen más fortalecidos después de estas aprobaciones, de esto que se aprueba hoy en la madrugada? No sé si salen fortalecidos, los problemas de fondo para CFA y Pemex no se solucionan. Se quitan obligaciones, perjuicio del mercado eléctrico, que esto sea efectivo. Yo digo que más bien es artificial, sin resolver dos normas, con planos, con altos costos en el promedio que se tienen en el sector privado. Ricardo, vamos a restablecer la comunicación porque estamos teniendo algunos problemas en el audio que nos dificultan tener sobre la mesa estas reflexiones tan importantes que haces. Pero ya le contaba cómo sucedió esta discusión ahí en la Cámara de Diputados, una sesión de más de 16 horas, en donde vimos los posicionamientos de Morena, también vimos los posicionamientos de la oposición, principalmente del PAN y del PRI. Uno de los personajes más destacados fue Enrique Ochoa, con esta situación de que decía que el despacho eléctrico no iba a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y en general a todos los mexicanos. Tú, Ricardo, planteabas esta situación de que no estamos asegurando o no se podría asegurar que las empresas del Estado salgan fortalecidas. Sí, perdona por los problemas de sonido, pero justamente es lo que estaba diciendo. No van a salir fortalecidos porque los problemas de fondo no se están resolviendo. Los problemas de fondo de CFE tienen que ver con una infraestructura, sobre todo en términos de plantas de generación, que son antiguas, son ineficientes, son contaminantes y también con atraso en términos de planes de inversión para toda la infraestructura de transmisión, que justamente es lo que permite prevenir que sucedan apagones o sucedan fallas como las que hemos visto en meses pasados. Entonces, yo lo que digo es que más bien esto es como dar respiración artificial a CFE, que tiene problemas financieros sin resolver estos temas de fondo e infraestructura, también de plantas de generación y pues el tema del pasivo laboral que tampoco se soluciona con esta propuesta. De hecho, lo único que se está haciendo es quitar obligaciones ambientales de sustentabilidad y de eficiencia a CFE. Así que pues es lamentable que no existan soluciones a los problemas reales. Ricardo, ¿ha cobrado relevancia el papel que va a jugar Pemex dentro de este embrollo, en estas nuevas disposiciones del gobierno mexicano para poder abastecer de energía al país? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar Pemex en todo este asunto? Bueno, el papel principal de Pemex, su injerencia en esta iniciativa de reforma, es que para muchos uno de los objetivos que tiene la modificación es crear cierta demanda para el combustóleo, que es un subproducto de los procesos de refinación que se tienen en Pemex y pues que no se puede colocar en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hay regulaciones sobre el contenido de azufre que tienen los combustibles y pues solamente en México se estaría consumiendo, sobre todo se usa en plantas termoeléctricas. Y lo peligroso es que a la quema del combustóleo, lo único que genera son partículas, gases, que son altamente nocivas para nosotros. Dióxido de azufre y material particulado menor a 2.5 micras son altamente nocivos e incluso algunos estudios muestran que su concentración en el aire está correlacionado con propensión a contraer enfermedades respiratorias como la COVID-19. Oye Ricardo, entonces esta promesa que veíamos en esta investigación de Eduardo Guzmán de tener el 43% de energías limpias para el 2024, ¿estaría lejos de suceder? Pues sí, realmente el camino hacia esa meta ahorita está trunco. ¿Por qué? Porque el principal instrumento de política pública para la meta de la energía limpia 2024 eran los certificados de energía limpia que obligaban sobre todo a CFE como suministradores de servicios básicos a comprar certificados de energía limpia, los generadores limpios o en su caso pagar una multa. Lo que se está haciendo ahorita es inundar el mercado de certificados de energía limpia, lo cual va a reducir totalmente su costo y pues va a eliminar todos los incentivos a invertir en infraestructura limpia y sobre todo que CFE se modernice. Entonces no hay ninguna alternativa propuesta para poder alcanzar la meta de energía limpia y si uno analiza los planes de CENER a través del PRODECEN, que son los planes sectoriales, pues no vemos ninguna inversión en proyectos de energía limpia, al menos no de aquí a que acabe de sexenia. Y es que se habla de que van a tener prioridad en este despacho de energía eléctrica las centrales hidroeléctricas de CFE, sin embargo, no tendrían de acuerdo con lo que ustedes han referido a esta capacidad para poder abastecer de energía a todo el país, por lo cual entrarían como prioritarias también estas plantas que se queman a través de combustóleo, que funcionan a través del combustóleo, por lo cual estaríamos ante un escenario mucho más contaminante. En términos de acuerdos que hemos firmado con otros países, ¿qué tanto también nos va a meter en aprietos esto? Bueno, hay que decir que la meta nacional que teníamos bajo el Acuerdo de París, la contribución nacional, teníamos una hasta antes de 2020, la cual ya era calificada por expertos independientes como insuficiente. Presentamos una nueva contribución nacional en diciembre del año pasado, la cual incluso ahora es más deficiente que la que teníamos anteriormente. Vamos a poder tener que emitir más emisiones nocivas y además de todo, ni siquiera tenemos el camino claro a cómo alcanzar las metas que tenemos hasta el momento. Al parecer, lo único que vamos a tener es un mayor número de emisiones contaminantes a nivel global, gases de efecto invernadero, pero también emisiones nocivas para las comunidades que se encuentran cerca de refinerías, cerca de plantas termoeléctricas y pues no solamente en el aire, sino también son residuos que pueden llegar a mantos freáticos y cuerpos de agua. A ver, en esta discusión que se llevaba ayer en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna hacía referencia a que no se le reconocía la cantidad de energía limpia a México y que incluso sí la estaba generando, entonces que era necesario poder fortalecer a la CFE para avanzar hacia estas energías renovables. ¿Realmente México estaba hacia esa ruta? ¿Estaba intentando dar patadas de ahogado para acercarse a estas metas? Sí, realmente la energía limpia estaba creciendo como producto de la reforma energética de su implementación que tomó tiempo y pues de las subastas de energía eléctrica, las cuales permitían alcanzar bajos costos de generación, al menos en la energía que le era ofertada a CFE por parte de los privados. Entonces lo que habíamos visto, al menos las cifras que tenemos de 2018 a 2020, pues sí muestran un aumento en la capacidad que se estaba instalando anualmente de energía solar, de energía eólica. Íbamos por buen camino, pero digamos de este momento en el que nos encontramos ahora, pues no queda muy claro cómo vamos a llegar a las metas hacia 2024, que es la principal meta de energía limpia que tenemos, porque necesitamos inversión nueva, proyectos nuevos que permitan reducir emisiones. No es suficiente contar con la capacidad ya existente de CFE que sobre todo es en hidroeléctricas. Entonces, lo que yo diría es que al menos el camino que tenemos hacia el futuro es incierto y esas herramientas que tenemos pues quedan truncas, quedan ausentes. Tengo unos segundos, finalmente, Ricardo. ¿Cerrar el mercado tanto no debilita al mismo tiempo a las empresas públicas de este país? Pues sí, desde una perspectiva en la cual la competencia de CFE en el mercado al menos de generación, pues la hacía o había incentivos para que mejorara, había incentivos para que hubiera inversión en las plantas de generación para que fueran no solamente pues menos contaminantes, sino también más eficientes en el sentido de que ofrecieran energía eléctrica a menor precio y con menores costos de producción. Ahora, pues sin competencia por parte del sector privado, pues ya no existen esos incentivos y lo que probablemente sucederá es que pues haya un aumento en el subsidio eléctrico pues para parchar este problema de ineficiencia y de contaminación que tiene CFE y hay que recordar que también pues otro de los costos que se agregan además de un mayor subsidio eléctrico o posibles aumentos en las tarifas eléctricas pues son los costos en términos de salud que pagaremos todos los mexicanos. Ricardo, te agradezco estos minutos aquí en Meganoticias TBC. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, buenas tardes. Ya sabe, podrá encontrar estas entrevistas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Nos encuentra como Meganoticias TBC. Hacemos una pausa, regresamos para la recta final.